Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo curso intermedio de Linux. Recordad que tenéis en nuestra plataforma el curso de introducción a este sistema operativo libre, bueno, libre de open source, como queráis llamarlo, ¿no? Tenemos el curso inicial donde si recordáis o si lo habéis visto, estuvimos tratando el tema de instalación de dos distribuciones dentro de Linux, que era eso de una distribución, la historia del propio sistema operativo, la instalación y desinstalación de software, la actualización de software, incluso la gestión de usuarios de manera gráfica, los grupos también de manera gráfica, que era eso del usuario root, que eran los permisos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ya hemos visto ese curso o hemos comprendido ese curso, que ya digamos que somos unos usuarios básicos, ¿no? Que es lo que se suele conocer como un usuario básico o un usuario base del sistema operativo. Bueno, pues en este curso intermedio vamos a dar un pasito más allá y vamos a aprender algo que a la gente le suele echar mucho para atrás cuando empieza en el universo Linux, que es la consola de comandos, ¿no? Pero vamos, no preocuparse porque vais a ver cómo con este curso vais a controlarla y os va incluso a gustar más que usar la interfaz gráfica, os lo aseguro. Es importante que tengáis eso, ganas de aprender y que no tengáis miedo a tocar y aprender, porque aquí vamos a ver comandos tanto para la gestión de archivos como de ficheros, directorios, usuarios, grupos, permisos, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a hacer un repaso de aquellos comandos que son los más usuales a la hora de trabajar con un sistema. ¿Vale? Entonces, como siempre, antes de empezar nuestro curso, aquí tenéis vuestra, bueno, nuestra selección, nuestra frase destacada, una frase importante o una frase que diga algo de lo que vamos a ver y, bueno, es una frase que dijo el propio creador de Linux, que como ya sabéis del curso de introducción es Linus Torvalds y su frase es, mi nombre es Linus y yo soy tu dios. Es el super ego de este maravilloso genio de la informática, que, bueno, que tiene, como digo, su ego que es bastante peculiar, ¿no? Bueno, en el contenido que vamos a ver en esta primera clase, mejor dicho, de introducción al curso intermedio, vamos a ver una introducción de lo que vamos a ver en el curso, vamos a ver aquello de la consola, vamos a aprender algo sobre la shell en sí, los comodines, las rutas y la forma de obtener ayuda a la hora de usar la consola. ¿Vale? Pues en esta introducción, como ya hemos dicho, es un curso de continuación de la introducción que ya vimos de GeneUlinus, ¿no? Ahora que sabemos las cosas básicas, es hora de dar un paso más allá y vamos a aprender a manejar la consola en profundidad. La consola no es más que un intérprete de comandos, que es similar a MS2, al símbolo de sistema PowerShell en sistemas operativos Windows, ¿no? Básicamente. Tenemos dos formas de acceder a ella, a través de interfaz gráfica o abriendo una de las seis consolas virtuales que disponemos en el sistema. Además de interpretar comandos, el shell o la shell es un lenguaje de programación, ¿vale? Lo que he mencionado aquí de la interfaz gráfica o las consolas virtuales, es la interfaz gráfica, digamos, es cuando estáis en vuestro sistema operativo abierto y le dais al menú de aplicaciones, buscáis la terminal, ¿no? Y se os abre la ventanita negra, muy bien. Y la forma de acceder a las consolas virtuales es pulsando CTRL ALT y F1. Desde F1 hasta F6, ¿vale? Eso os lleva a las consolas virtuales 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La última consola, la 7, ya sería la consola gráfica, ¿vale? El entorno gráfico, que es el que hemos estado mencionando también ahora mismo como una alternativa a la consola. Como GNU Linux está basado en Unix, disponemos de varios intérpretes de comandos, ¿vale? Tenemos la born shell, tenemos la cshell, la born again shell o la extended shell, ¿vale? Tenemos la born, que también se conoce como sh y es una sintaxis muy parecida a la que se usaba en Unix. La cshell es una sintaxis que se asemeja al lenguaje C de programación. La born again es la mezcla entre la primera y la segunda, ¿no? Entre la born shell y la cshell. Y por último tenemos la extended shell, que es una versión extendida del cshell original, ¿vale? Es decir, la segunda opción. La única diferencia entre ellas es la escritura de script. Los comandos en sí van a siempre a funcionar entre unas y otras. Bien, vamos a aprender un poquito sobre la shell. Antes de empezar, vamos a comprender el funcionamiento, ¿vale? Es decir, cuando yo escribo un comando en pantalla, ¿cuál es el procedimiento lógico que sigue? Bueno, pues lo primero que va a ser es comprobar si es un comando interno. Es decir, cd, ls, en fin, cualquier tipo de comando, ¿no? En el caso de que no lo sea, va a buscar si esa orden es un alias. Que ya veremos, no preocuparse que ese es un alias. Bueno, adelanto brevemente, es como darle un sinónimo, ¿vale? A un comando. En vez de tener que escribir, por ejemplo, el comando que vimos en el curso de introducción para la instalación en Ubuntu, por ejemplo, el de apt install. Bueno, pues podríamos crearle un alias que sea instalar, por ejemplo. Y ese nombre, cada vez que yo escriba instalar, la consola va a interpretar como que es apt install, ¿vale? Ya os digo, es como un sinónimo para recordar mejor los comandos. Si no se cumple ninguna de las dos primeras opciones, va a buscar si es un programa y lo ejecuta. Es decir, yo puedo ejecutar programas gráficos escribiendo la consola en lugar de tener que con el ratón darle a la clique, ¿no? Al icono que tenga el sistema operativo. Por ejemplo, imaginarse reproductor VLC. Pues puedo escribir en la pantalla VLC y automáticamente se carga. Si no es ninguno de lo anterior, nos va a dar error por pantalla. Es decir, no es un comando interno, no es un alias, no es un programa. Oye, ese comando no existe, ¿vale? La sintaxis de un comando, por regla general, no digo que siempre, pero por regla general, suele ser el comando, las opciones o los parámetros. Se le pone con un guión, ¿vale? Normalmente. Y después tenemos los argumentos que, como veis, están entre paréntesis y es también algo opcional, al igual que las opciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tres comandos abajo del todo de esta diapositiva. Tenemos ls-l, tenemos df-h-l o incluso el tercero, que es una alternativa al segundo. Es decir, cuando ponemos las opciones, podemos poner guión h y después un guión l o podemos poner un único guión y meter argumentos uno tras otro. Sí tenemos que tener en cuenta el orden de prioridad, ¿vale? Es decir, a la hora de meter las opciones y los, mejor dicho, los parámetros, tenemos que tener en cuenta de qué manera se van a ejecutar esas opciones, ¿vale? Después, para introducir un comando, debemos tener en cuenta que los comandos se teclean tal cual son, ¿vale? Linux, si recordáis, que ya lo mencionamos en el curso de introducción, es case sensitive, es decir, distingue entre mayúsculas y minúsculas. El comando ls, que es, por ejemplo, para listar el contenido de un directorio, se escribe ls en minúsculas. El comando en mayúsculas no lo va a reconocer. No es como Windows, que lo puedes poner en mayúscula o minúscula. Aquí no. Aquí siempre es minúscula. Si un archivo se llama, por ejemplo, hola mundo, en minúsculas, hay que ponerlo en minúsculas. Si lo ponemos en mayúscula, no lo va a reconocer. El prompt, que es la línea que nos va a salir justamente antes de nosotros poder escribir, es decir, nos indica el directorio activo, etcétera, etcétera, siempre va a empezar o con una... Siempre va a empezar o con un dólar o con una armadilla. Esto simplemente para identificar qué tipo de usuarios somos en la consola. Si es con el dólar, somos un usuario normal y corriente, ¿vale? Que puede tener o no permisos de superusuario, es decir, que pueda hacer un suro. Si tiene la almohadilla, significa que estamos logueados directamente como usuario root, es decir, somos el superadmin del sistema y hay que tener cuidado a la hora de ejecutar comandos con este entorno. Para comandos y nombres de ficheros y directorios, podemos usar el tabulador para autocompletar. Es decir, si yo quiero escribir el comando apt install, por ejemplo, yo puedo escribir apt i y si le doy al tabulador, seguramente me complete install, ¿vale? Pues igual con los nombres de ficheros y con los directorios. Vale, los comodines en la consola, vamos a disponer siempre de dos tipos de comodines para realizar búsquedas en la consola, que son el asterisco y la interrogación. Además, podemos usar los corchetes para referirnos a un conjunto de caracteres. El asterisco lo usaramos para referenciar a cualquier carácter o cadena de caracteres a la hora de nombrar un fichero. Y la interrogación va a sustituir siempre y únicamente a un solo carácter. Aquí os he puesto una serie de ejemplos, ls asterisco, s asterisco. Esto va a mostrar todos los archivos y directorios del actual que contienen el carácter s, perdón, en cualquier posición. ¿Vale? Sin embargo, si yo pongo ls asterisco, va a mostrar todos los ficheros y directorios del directorio actual. Es lo mismo que si pusiera ls, ¿vale? ¿Qué significa el siguiente? ls, dpk y una interrogación. Pues va a mostrar todos los ficheros y directorios del directorio actual que comiencen por dpk y tiene un total de cuatro caracteres. Es decir, por ejemplo, imagínense que tenemos un fichero que se llama dpk1, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues si yo escribo dpk y la interrogación, va a encontrar todos esos ficheros que empiecen por dpk y cualquier otro carácter, pero uno solo, ¿vale? Porque es la interrogación. Y después, los corchetes, como vemos abajo, pues podemos poner ls lista, corchete, 1, 2, 3, corchetes, ok. Esto va a mostrar todos los archivos y directorios del actual que comiencen por lista, seguido de un 1, un 2 o un 3, y que termina por ok. Un ejemplo válido sería, por ejemplo, lista 2, ok. ¿Vale? Y por último, podemos combinar tanto la interrogación con los corchetes como con el asterisco. Es decir, todos los comodines a la vez. ¿Vale? Si veis el ejemplo, ls, interrogación lista, corchete, az, es decir, cualquier carácter que vaya de la a a la zeta, y 1, 3, es decir, cualquier carácter que vaya desde el 1 hasta el 3, y todo lo que venga después con el asterisco. Un ejemplo válido sería, por ejemplo, s lista, t1, ok. ¿Vale? Cumple porque s es la interrogación del principio. Lista, ¿vale? Después una letra mayúscula que vaya desde la a hasta la zeta, la t, perfecto. Después un número que vaya del 1 al 3, perfecto también porque es un 1, y después lo que quiera venir. Pues bien, ok, vale, perfecto, me vale. La ruta hacia el dorado. Algo importante para el uso de la consola va a ser conocer la ruta o path. ¿Vale? La estructura de ficheros en este sistema operativo, y normalmente ya en casi todos los modernos, es jerárquica y depende de los directorios. Por lo general, esta estructura va a tener siempre forma de árbol. Todo cuelga del directorio raíz, ¿vale? Que es, digamos, la unidad principal, es la carpeta principal. Y el path de un fichero o directorio es la secuencia de directorios que debemos recorrer hasta llegar a nuestro objetivo, separados por la misma barra que tenemos cuando es representado arriba, lo de raíz. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta el directorio en el que estamos a la hora de trabajar. Es decir, el directorio activo. Para movernos entre directorios, tenemos dos opciones. La ruta absoluta o la ruta relativa. ¿Vale? ¿Qué es eso de ruta absoluta o relativa? La absoluta es donde escribimos toda la secuencia de carpetas desde la raíz hasta el fichero, sin tener en cuenta el directorio activo. ¿Vale? No preocuparse que ahora vamos a volver a la diapositiva anterior y os voy a explicar cómo sería en cualquiera de los dos casos. ¿Vale? Y la ruta relativa es la que tenemos en cuenta el directorio activo, es decir, el directorio actual donde yo estoy, para ir escalando y después bajando hasta nuestro objetivo. Disponemos en las rutas relativas de dos directorios especiales. El directorio actual que se representa con un punto y el directorio padre que se representa con dos puntos. Si estamos en música, por ejemplo, y queremos llegar al documento texto, la ruta relativa sería dos puntos, es decir, sube un directorio porque es mi directorio padre y a partir de ahí busca la carpeta documentos y texto. Como digo, vamos a volver aquí y vamos a explicarlo aquí con este ejemplo. ¿Vale? Yo tengo aquí la raíz y tengo home. ¿Vale? Imaginarse que yo estoy en el documento... No, estoy en el directorio activo es imágenes. ¿Vale? Y yo quiero, por ejemplo, editar el fichero texto. ¿Vale? Yo pongo el comando que sea para editar, no lo vamos a meterlo en eso, pero ¿cómo llegaría este texto con la ruta absoluta? Pues tendría que poner barra, ¿vale? Que es la raíz, a continuación home, otra vez barra, usuario 1, barra documentos, barra texto. ¿Vale? Si os fijáis, he hecho toda la ruta completa hasta llegar al documento. ¿Vale? Si yo estuviese en música nuevamente y ahora quisiera usar la ruta relativa para llegar a texto, sería, pongo dos puntos. ¿Por qué? Porque quiero subir un directorio, es decir, el directorio padre de música, ¿cuál es? Usuario 1. ¿Vale? Ya estoy aquí. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Bajar, ¿no? Ya no tengo que seguir subiendo, tengo que bajar. Vale, pues pongo barra y pongo documentos. Bajo aquí. Y a continuación, ¿qué tengo que hacer? Seguir bajando. Pues ya pongo texto. ¿Vale? Esas son las rutas relativas. Es decir, me he saltado la parte de poner desde raíz incluida la home, usuario 1, documentos y texto. ¿Vale? Simplemente estaba aquí. Vale, pues subo un nivel, bajo ya y vuelvo a bajar. ¿Vale? Esas son las dos formas que tenemos de movernos con la ruta absoluta y la relativa. ¿Vale? ¿Qué pasa si necesito ayuda? ¿Vale? Es imposible, obviamente, conocer el funcionamiento de todos los comandos de la consola de Linux. Eso es prácticamente imposible. Hay muchísimos comandos. Podemos, eso sí, usar dos comandos especiales que tenemos para la ayuda, que es el comando man y el comando help. Con el comando man, el sistema nos va a mostrar por pantalla la ayuda completa de forma paginada del comando en cuestión. Para cerrarla, vamos a usar la tecla Q, ¿vale? Como sería de quitar, ¿no? En inglés, kit, ¿no? Vale. En eso tenemos que tener en cuenta que a la hora de escribirlo, ponemos man y el nombre del comando. Por ejemplo, necesito la ayuda del comando ls, que es para listar, y todas las opciones que tiene. ¿Vale? Pues yo escribo man, espacio, ls, y me va a mostrar toda la ayuda de todo ese comando, ¿vale? Si en algún momento he llegado a, ah, bueno, es que yo quería ver los parámetros y ya he encontrado el parámetro que necesitaba. Vale, ¿no tengo que seguir leyendo? Pues nada más que tengo que pulsar la tecla Q y se sale. El otro comando que tenemos es el comando help, que nos va a mostrar un resumen, un pequeño resumen de ese comando. Se usa igual que arriba, pero en vez de poner man, ponemos help. es decir, help, ls, y nos va a mostrar un resumen de lo que hace ese comando y su sintaxis básica. No se va a meter en muchos más problemas. Pues nada, hemos llegado ya al final de esta primera clase de nuestro curso intermedio de Linux, en el que, como ya os digo, vamos a ver consola, 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 y más consola. Vamos a aprender y vamos a ser unos usuarios expertos en consola a la hora de manejar ficheros, directorios, comprimir y descomprimir, etcétera, etcétera. Incluso crear particiones desde la propia consola. Pues nada, nos vemos en la siguiente clase. Eso ha sido todo en esta. Un saludo.